Hey mi gente, la gente de 54 récord, récord de 5 de alternativa es tuyo Venecio de Azul récord en el beta, sabes mi me apoyo, Luca Loja, dos raperos de La Guaira, de Varga Todas esas lagras que vengan, vengan, graba pa' acá, un buen tema, un buen sonido, una buena calle de sonido Venecio de Azul récord en el 24 de récord, estamos apoyando Venecio de Azul récord en el 24 de récordes, estamos apoyando Ven, venecio de Azul récord en el 54, haciendo las cosas con el corazón Ven, Ese es el de 54, no se te olvide Venga en el control, grabátelo, grabátelo Gracias por ver el video.